Desde luego que tengo amigos que cobran un millón de pesos por cada asunto, pero son los menos. Son los menos, a mi parecer. No conozco muchos, pero sé de cuatro que cobran eso. Y tal vez hasta más. Pero si tú pretendes o intentas cobrar esas cantidades, pues la gente no te lo va a dar, porque también tiene que ver el nivel del cliente. Se te puede facilitar cobrar por segmentos. Audiencia inicial, etapa intermedia, investigación.